Para Alma, las noticias no son buenas. Es parte de la familia y también le corresponde parte de la empresa. Y Alejandra se convierte en una amenaza para sus planes. Es cierto que escuchó la voz de Orlando. Yo también la escuché. La otra cara del Alma. Hoy, a las 3 y 30 de la tarde por Gama.